Mi gente, les voy a mostrar cómo es un supermercado 2023 en Perú, así que no se pierdan este vídeo que va a ser muy chulo, ya tú chau. Bueno señores, así se ve un supermercado en Perú, hoy hay mucha gente, empezamos por aquí por la fruta, miren, manzana, Fuji, 7.88 creo, 7 soles vienen siendo como un dólar y pico, 2 dólares por ahí. Todo bien organizado, área de fruta. Bien organizado señores, vamos a hacer algo señores, vamos a ver dónde está la leche, dónde está el azúcar, dónde está el arroz y vamos a comparar precios 2023 para que la gente vea, ya tú chau. Por ejemplo, miren señores, allá en República existe la leche carnesio, creo, no recuerdo bien cómo que se llama, pero aquí Gloria es como si fuera lo mismo y cuesta 4 soles, que viene siendo 50 pesos. Una latica, 50 pesos, aquí, a ver, un pack de leche, no sé cuánto está en República, pero la unidad quita 5 soles, que viene siendo como un dólar también, ese pack de leche. ¿Qué más podemos ver? Estos son packs de leche Gloria también, que vienen 6 y cuesta 23 soles, que vienen siendo como unos... El pack de leche si tú lo convierte de soles a dólares, hacen 6 dólares. Esta azúcar que hecha de este supermercado, que así se llama WOM, está costando 8 soles, que son como 2 dólares por ahí. Azúcar blanca está costando 4,90 pesos, o sea como 100 pesos. Y trae un kilo, miren, un kilo de azúcar. Esta avena, quaker, quaker en República Dominicana se usa mucho, cuesta 26, 26 soles, que vienen siendo como 6 dólares. Esto, pero esto se ve así por video, pero es bastante grande. Señores, chequen esto qué chulo, miren qué chulería, miren. Miren, miren las ricuras que venden aquí en Perú. Vamos a empezar con que esto de aquí se llama tiradito de pescado en crema de amarillo. Este de aquí es otro diferente y se llama ceviche de tilapia. Miren qué ricuras. Este de aquí se llama tiradito de pescado en crema de rocoto, o sea, esto pica más que té cuando se enoja con su esposo. Esto de aquí parece como si fueran coditos, ensalada, ensalada de coditos, ensalada de guía, creo, no sé cómo se llama, pero... Esto es ensalada también. Esta ensalada la hacen en República Dominicana en Navidad. Esto es papa a la guancaina. Carina, ensaladas, ensaladas, ensaladas. Estos son salsa peruana, salsa baleada. Esta salsa pica más que el diandre, se le ve. Esto es arroz con pollo peruano, miren qué chulería. Esto es caucao. Oye, el caucao es bueno, pollo. Eso, eso el dominicano lo tiene que probar. Pollo bróster. Es como si fuera pica pollo, pero versión peruana. Esto es ceviche de pollo. Primera vez que yo escucho eso. Ceviche de pollo, señores. Miren qué chulería. Esto se llama huyoquito con carne. Ay, 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 ay. Esto. Esto se llama chanfaunita. Chanfaunita. Se le ve que es muy bueno, señores. El dominicano tiene que venir para acá a comer. Esto se llama payares. Señores, pero cuánta comida hay en Perú. Seco de res, a la norteña. Eso, pero no es porque yo se trata de cabrita. Pero come si te voy a comer. Anda. Frejoles canario. El que quiera engordar tiene que venir a Perú. Aquí se come bueno. Esa es la tapa. Miren ese pollo, qué chulo se ve. A la Coca-Cola. Miren qué lindura, amigos. Ajín trince. Púrreo de papo. Asado de reto. Sí, sí, sí. No me parece bien. Pollo al horno. Pollo Gordon Blue. Estos son postres. Bueno, señores. Como ven, hay muchísima variedad de platos peruanos. Y es que son poquitos porque hay miles. Miren, señores. Eso es para allá donde se ve esa montaña. Se llama La Molina. Ya eso es para allá de otro mundo. Voy a ponerme aquí para que vean todo. Gran angular. Estamos en un lugar que se llama Wong. Aquí la gente se pone a comer. Miren, señores. Esta bebida es muy buena la que les voy a mostrar. Se llama chicha morada. Así como ustedes lo escuchan. Para la gente que no conoce de República Dominicana. Esta es una bebida que la sacan de un maíz. Y el maíz es morado. Y es una bebida muy buena. Se hace muchas cosas con esto. Ya tú sabes. Para cuando tú vengas a Perú, pide tu chicha morada. Señores. Hasta aquí la primera parte de este video. Si ustedes quieren una segunda parte, déjenmelo ahí en los comentarios. Déjenme que ustedes quieren ver este país tan lindo Perú. Así que ya tú chau. Nos estamos viendo.